Amor 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 Siempre mi única ilusión será tu amor Tú eres para mí mi única ilusión y mi alegría Y quiero que comprendas mi amor En mi corazón lleno de pasión venido amor Amor, 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 amor Quiero estar dentro de ti Uno, los dos Amor, 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 amor Siempre mi única ilusión Será tu amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor